jajaja Ew! elia! 2x2 2x2 No! Que facil… Si! Me los voy a cocher! Mira como tu papa! el picho pato asqueroso lo pro te persigue pero tú eres más rápido y la de mancos ¿Dónde? Bola de diamantro, bola de diamantro, no había ¡Voy, no se le cagas a la motiza! ¡Azú la motiza! ¡Mira pues! ¡Mira mi culo! ¡Mira la motiza! ¡Pero le electrocutaste, perrito! ¡Perrito! ¡Me electrocutaste! ¡Tapala ver! ¡Pero que a cada hombre le diera! ¡Aj! ¡Esto es Dios! ¡Ada! ¡Le vendó a Dulce! ¡Cuánto ofrece por hecha! ¡Aj! ¡Guácala! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Ay! La espalda es muy humillativa que te va a dar esos zumitos que llaman ¡Oh! ¡Los llamas al mismo tiempo! ¡Te quiero mucho! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Porque aquí nos va a matar la gana! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Perdóname mi amor! ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Cómo consigues eso? Digo, te voy a coger ¡Qué odio! ¡Para respeto por favor! ¡Perdóname mi amor! ¡Cara de odio! ¡Te voy a poner! ¡No! 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 Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Mira como tu papá Eh, pero Mi papá no me abandonó Me lo extracutaste, perrito Perrito, me lo extracutaste Dijo, mira como tu papá Y se fue, ¿qué es eso? Me arrepiento, por favor Me arrepiento Perdóname, mi amor Está bien Te quiero mucho Ay, dijo que me quiere mucho Ay, eres muy amable Me quiero mucho Pongan, por él Ya me gustó este negrito de la India ¿Eres hacker? ¿O por qué me sacas ese riflesote en primera ronda, muñeco? ¿Qué pido? Dilo de nuevo, eh No ¿Qué es eso? Ay, la víctima ¿Qué es eso? Está un tiro Asesinato Está un tiro Aguanta, 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 aguanta Mira como tu papá ¿Qué es eso? Mira como tu papá Oye, quiero ser mi novio Mi hermano, ¿qué? Dile, no No ¿Qué pedo? Aguanta, aguanta Te sopa ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Sí, compa Quiere chupar su bola No Míralo todo, pendejo Míralo todo, pendejo Apúrate, rey, cara de fan No te coches, monos de peste Asesinato doble Asesinato triple No me vas a agradecer Pobre mal Pobre mal Pobre mal ¿Pvp o qué, manco? Va de uno Yo con gusto Pega más la zona que tú, niño rata Rata Ay, no Tu papá Tú, el de PC Ahora vas a resolver, güey Vas a resolver, resuelve Resuelve, güey Resuelve, güey Resuelve, güey Resuelve, güey Resolvió el vato, güey Asesinato doble Exterminados Foc, mil respetos para la va en cara de pan Por eso te abandono tu papá Ya, 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 ya Ya estuvo Parece el mombo Y todo Loro Repito Asesinato triple Ey, recuerda que tenemos activo un sorteo de 10.000 diamantes Y para participar, ya sabes que tienes que hacer Solamente tienes que apoyar mis videos Seguirme en este canal Y también seguir el canal de Adán Que se los voy a estar dejando en la descripción de este video ¿De qué tienes? ¡Ah, la bestia! ¡Oh! Acá están todos ¡Vamos, Adán! ¡Vamos, Rafa! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Eso, eso, ¿qué? ¡Más respeto! ¡Más respeto, por favor! ¡Más respeto, eh! ¡Más respeto! Te voy a encerrar, eh ¡Está bien, está bien! Adán, resuente a Death Hacker Death Hacker Death Hacker ¡Ay, Adán, es Hacker! ¿Cómo lo mató? ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¿Qué te estás haciendo, Adán? ¿Y esa mini UCI precioso? ¡Ay, dale! ¿Y esa mini UCI precioso? ¡Ay, qué te vas a hacer! ¡Mira cómo tu papá! ¡Yo te curo, yo te curo! ¡Mira cómo tu papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo todo pendejo! ¿Cómo se llama el perro? 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 Se llama Dogon Se llama Terry Se llama Draco Se llama Bruno No hombre ¡No! Me llegaron entre 10 Me llegaron entre 10 Lo siento por caer Me hiciste gente que te roben la kill ¡Está a un tiro! ¡Está a un tiro! ¡No lo crees! ¡No lo crees! ¡Puedo! Mira como tu papá Adán dile algo Adán dile algo ¡Mira todo pendejo! Es bien mierda el hijo de su puta ¡No! ¡No! Dale Adán Están haciendo emotes acá Dale Adán Le dejamos su like El hacker Pues Adancito Yo me encargo Bola de manco ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!